En la feria hoy día ha estado muy buena para que ha habido mucha gente, participamos bien. He sacado mis productos para exhibirles, quizás sea del agrado del público. Nos está yendo bien, ¿para qué? Muchas gracias. Los productos que nosotros les ofrecemos al público es todo lo que se refiere a la forja. Realizamos, como ven, muebles. Realizamos también macetas en diferentes modelos. Tenemos también exclusividad en bicicletas como macetas. También podemos hacer maceteros en forma de animales. También realizamos, como se ven en mi espalda, tal vez los espejos, que son muy bonitos también. Son muy artesanales y también son bastante material reciclado, porque para usar solamente por una maceta recogemos las y pedazos que nos restan de obras grandes. Sí, como algunos sí saben, mi local está ubicado junto al colegio Ciudad de Girón, por la puerta posterior, la puerta de abajo. En la calle es la primera de mayo y Ricardo Torres, creo que es. ¿Algún número? Telefónico, Mierda. Sí, el 09 79 34 37 41, porque les realizamos nomás al gusto del cliente. Voy a ver si no me consigo un local propio para poderlos realizar y exhibirlos en local. ¡Gracias! ¡Gracias!